Bueno, ahí se van, ahí se vacían, pero hoy en día, de verdad que el día de hoy le quiero dedicar esta bonita grabación a todos ustedes. El temita lleva por nombre, me vuelve loco tu forma de ser, y les voy a explicar por qué. Hay mujeres que son bien tóxicas, ¿tenemos mujeres tóxicas el día de hoy sí o no? Agarran su pareja, hombres, y dedican esta rola de Zamorra, y díganle, a mí me vuelve loco tu forma de ser. Especialmente las tóxicas que vinieron esa noche. Enamorados, vamos a bailar esta linda grabación. Escúchalo. Sale. Mujeres, saquen a bailar a los caballeros, y esa noche esta linda grabación, la van a disfrutar y la van a gozar al 100%. Va dedicada para Marquitos en Vivo, que está con nosotros el día de hoy. Dedicada. Juanito Live. Lleva hasta Univisión. Vamos a hacer historia. Y se va a llevar a Juanito. Dale, Juanito. Mujeres, saquen a bailar a los caballeros, y la van a disfrutar y la van a disfrutar y la van a disfrutar y la van a disfrutar. Mujeres, saquen a bailar a los caballeros, y la van a disfrutar y la van a disfrutar y la van a disfrutar y la van a disfrutar. Mujeres, saquen a bailar a los caballeros, y la van a disfrutar y la van a disfrutar. De todos te reíste de mí Tus amigas se escaparon de ti Para Marquitos en vivo Él es Marcos Para Juanita Live Hoy presenta con nosotros Dale al salón Mañana nos vemos aquí mismo Aniversario de Sonido Kudai Todo mundo invitado Un cartel de acasaco ¿Quién se vuela? Mariposa, vuela Sin pareja, estrellas del éxito Aquí estamos Banda de Antaño, Reyes Del Manete, Emperio, Vega Gonzá Bórbara Solrán Jody Casillo, Príncipe Sombra, USA Cecilia Luna Guarabuñeca, Perea Ese barquito Iván Brudo, Terco Juanito, Emilio Bravo Ese Silver King, Spooky Rippy, JG Esa driver Princess María Mané especial para yo Mala, guitarra para Giselle Andrés Productions, J, Capulín, Cruzito, Fer, Chodilla y Punky Chambelé Mané especial para el chamaco Sí Unas estrellas Unas estrellas No venían las estrellotas ¿Qué pasó? Nomás como dos ¡Ale! Ya sé que algún día moriremos Pero por mientras Pase lo que pase La energía romana Sonido Mr. Travieso Aquí estamos representando Trinidad de Pango Venga para el coro Mira Chaca, 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 ch La capinchosa Isaura para la famosa Crédito, el famoso Coco, el rey de los Pitufos, la bata de Cuidate Pago, la familia Romero, éxito el papito, dale, la famosa Ari, venga para Ari, venga para Ari, venga para Ari, dale, estamos. Te vi bailar, viviendo juntos, es que así sentir y amar, chocando con temeces, te burlaste, de todos te reíste en el, mira que chula, bro, la. Me emocioné, tu forma de ser, arriba y me emocionó, bueno, especial para el bigote. Dale, mister bigote, el único bigote que baila. Venga para Rapita, venga para Rapita, venga para Rapita, venga para Rapita. Como te quedas mi Rapita. Carajo, pa. Vámonos. Agonista la Rona ya casi se va. Saludos pa'l famoso Morro, Morro, Morro. Toda la banda de la raza y el Junker. A mí me emocionó, con tu forma de ser, arriba y me emocionó, con tu forma de ser, de amor y tu soledad, son estrellas en la noche de la media final. Me emocionó, con tu forma de ser, a mí me emocionó, con tu forma de ser, de amor y tu soledad, son corres en el barco de la humanidad. Yo quiero que el bigote saque el paso. ¿Qué pasó aquí eres, güey? El del Sugar Daddy, papi. Tócate el Sugar Daddy, papi. Ahí viene el Sugar Daddy. Con el bigote. Hoy no trajo efectivo. Sácate la tarjeta de crédito, papi. Vamos a bailar. Venga pa'l bigote, venga pa'l bigote. Carajo. Sacó los 500 dólares. Viviendo juntos en que así sentiría mal. Qué chulada es. Con el bebé se te burló, se te... El pasito del Sugar Daddy, eres el bigote en acción. Qué chulada. Venga el Sugar Daddy, venga el Sugar Daddy, venga el Sugar Daddy, venga el Sugar Daddy. Guadalaj. 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 La champa manía. Desde la urbe de hierro, New York. Me encanta tu forma de ché. Me vuelve loco tu forma. Sonido Nueva Rumba. En cabina Jorge Rumba.